¡Estoy bien! Si algo te está agotiendo, me voy a decir la gente ya voy a gritar todo ¡Ay! ¡Ay, Ana! ¡Ana! ¡Ay! ¡Ay, hombre! Y la Ana, y la Ana, dios, y la Ana dice ¡Qué cerro que lo está diciendo! ¡Qué bicho! La mujer, el hombre, no que el hombre, la mujer... Uy, ya está de moda, y está que la mujer que siempre hay al hombre ¡Cérrame la mochila! ¡Ay, Ana! ¡Está pequeando! ¡Está con un palo, mira! ¡Háceles, háceles! ¡Ay! ¡Ay, Ana! ¡Ana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a buscar leña! ¡Vamos a buscar leña, Ana! ¿A dónde? ¡Aquí arribita! Bueno, decirle a los amigos escritores que aquí andamos por el río Torola con todo el staff de El Salvador es mi país, el canal más hecho droga del Salvador el más hecho leña el más hecho leña aquí andamos con Anita, Sandrita Don Beto, Don Copalillo y Don Simón Don Copa, venga bueno, aquí andamos, vamos a buscar leñita para asar unas semillas de marañón aquí vamos a ver si hallamos un garrobo también o alguna mazacuata porque aquí abundan las culebras las bejuquillas las bejuquillas son en la noche las bejuquillas son en la noche no, allá en el día también la noche es fácil de hallarla la de día va Es de Díaz. La tienda nocturna es la bajacuata. La víbora es nocturna. Ah, pues en el día no toca. ¿En el día no miran? No, 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 no. Por el calor. Por calor. El baú no, ¿no viste? Un cherenqueco. Un avestruz. Aquí Simón, el más buscador de leña. Qué grande el corvo. Háganle los manojos para nosotros recogerlos. Los manojos, como que hasta acá te llaman. ¡Estencio! ¡Ay, mira, un carrujo vi! ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya lo gaché. Está grande. Espérate, ¿dónde está? Espérate, espérate. Allá está. Allá, en aquella rama de arriba. Está armado, Beto. Venite, venite. ¿Dónde? Se va a tirar. Este diablo está. ¿Dónde? Espérate, no me lo espanten. En la rama del falso monte que va por allá. En medio de los pejucos. Miradlo. En aquella rama de allá. Miradlo. ¡Ah, ya lo vi! Espérate, espérate, espérate. ¡Aquí va! Espérate. Que me vayan empullando el culo. Que vaya Juancho adelante, Beto. Que vaya tirado. ¿Dónde está el garrobo? Aquí ya lo vi, ya le vi de la cabeza, dijo. ¿Dónde está el garrobo? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el garrobo? Ah, bata lo mejor. Se la volvió, dijo. Muy bonito. ¿Me pego? Ah, ¿te movió? ¿Te movió? Sí. ¿Eh? La patina. ¿Te movió? ¿Ve? Uy, uy. Ahí va, ahí va. ¿Ahí va? Sí. Esa es la rama del caltón, ¿o? Sí, bueno. Una, una, dos, dos. Hay, déjenlo, no, 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 la atardeye. Ahi, dejenlo. ¿Ve? No, 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 no. No, sí. No, me va robó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. que grande ay déjelo está tomando el sol no aquí abundan los garrobo aquí abundan los garrobo en el camino vemos como tres a la orilla de la calle nosotros como les tomamos cosas estamos esperando que lo tengan de esa rama es buena serbol casi nos trajimos castellas en la chumpa en la chumpa fuera bonito ese es odio compadrillo si al ratito veneno te va a dar si es que lo de ella no yo no soy odiosa como son como dijo don santo maldito no es venenoso si sañoso es la cosa como dijo una chamaca ya hace poquito que le digo nosotros no lees no total culana de enojar y dijo ella es puerca dijo veneno tiene ya veneno por tener no te voy a dar a sandra le dije a usted no le dije este hombre vale aquí miren esto las buenas son buenas no lo digo lo digo lo digo no lo ve yo quiero un poco por tuerca y que puse que te ponía me va a caer en el mundo hoy jamán bien cortitos y no así no querían ver les falta poner el hilo siguiente de todo lo dejo te ponía para bañar bien me recuerdo no sé por qué no hay yo creo que ya está en esa licra sándorita cuando te conocí por primera vez que te hice un vídeo en el buen alvareño una rosada de seguro que antes estaba flaquita que es que bien es que no sé por qué era pero se me ha venido recuerdos de la de la sandra con el h de comer alicre y si yo me empecé a arreglar un poquito más o menos porque la chabelita verdad la chabelita verdad que te enseñó bueno y comunica contigo todavía es lo bueno no perder la comunicación con la amistad no pero pero no pero no es tan demasiado corto ya que un calcetero mira es igualado es igual a como quien dice que andan haciendo estos diablos enfermos y bueno se toma una foto con éste los animales me dan asco a mí dijo vamos a seguir aquí amigos con los chicos buscando leña para ir a hacer las semillas la abuela pepa como a como dijo marcelinito huele a pepa mejor para la pepa de la y de verdad ni está como es tu nombre completo ana josefa así se llama mi hermana se llama pero josefina yo le digo josefita 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 es la de la tumba la de la tumba y nosotros pues con polla se reía nosotros le reíamos por eso decía que nosotros lo burlábamos de la alma porque había caído en verde y dale no oye que te verdad es que cuando uno aquí en el salvador cuando uno se calle no existe por dios y que venimos a pecarla desde eso cariño yo la vida la que costaba y riendo de dios que ando luego de el fijado y en verde el me pegué a un golpe en esto de aquí así que yo sentí que es el aire donde igual un integrante que andábamos nosotros que vamos a visitar este un acuerdo donde íbamos puchas se dio una caída que yo pensé que había quebrado y lo perro que en una montaña fea 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 que fue está mal las y medio pero por eso no hay que fijarse donde va a caminar donde va a poner las canillas no hombre mira esa vez que estábamos nosotros en el río no fue por nada pero 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 mirarte que si hubiera pegado más delante me hubiera quebrado toda la caja yo caí embrocada encima de la piedra en el río pues si pero ya has visto después de la piedra como me dolió el pecho peligroso peligroso vaya con esa creo yo que nos hace la ajustamos usted lo va a llevar hay más si venga esta es la voz esta es la voz si ya no va a hablar todo ya si deja me daba a mi no que no me voy a robar no yo yo si digo que yo si digo que yo no si yo lo siento yo lo siento yo lo siento yo me da risa con que mirá con que mirá aquel día mira de proceso pase ahí cuando estaba este este barriendo y todo de repente que me estaba dando del teléfono que salí corriendo de repente me pedí un golpe en la mesa que tengo ahí mira como ando el muero de repente y yo soy bien bien llorona si bueno entonces para todos los amigos les invito que también el próximo video vamos a estar cocinando las semillas de marañón semillas de giota como le dije a la neta que vamos a hacer mañana me dijo semillas de giota le dije y después y que es eso me dice y lo bonito que me uy me dije que es eso yo no conozco el giote me voy haciéndome espérate no le voy a pagar para la medicina para la dirección palma de orina y en que es bueno si bueno entonces pendiente para el próximo video eso